Seguimos con el portal UNCE ahora en la nota de la semana, tenemos dos invitados, tenemos aquí nuestros estudios a María José Benac, ella es licenciada en matemática y secretaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, secretaria de Ciencia y Técnica y tenemos al ingeniero forestal Miguel Sarmiento, él es secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Forestales. Bienvenidos al piso del portal. Gracias. Ellos están difundiendo unas jornadas de Ciencia y Tecnologías que se van a desarrollar aquí en Santiago del Estero sobre ingenierías del NOA, ¿me pueden contar acerca de estas jornadas? Bueno, sí, así como decías, se van a realizar las terceras jornadas de Ciencia y Tecnologías de Facultades de Ingeniería del NOA, se van a realizar el 13 y 14 de septiembre de este año en la sede de Sanjón de la Facultad de Ciencia. Este año se ha decidido hacerlo aquí en Santiago y se hace en todo el NOA. Claro. Estas jornadas surgen como una iniciativa de CODINOA, que es el Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA, y se van haciendo todos los años, se hacen en las distintas provincias, distintas sedes. Este año les toca a Santiago del Estero. A CODINOA lo integran las Facultades de Ingeniería de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y nosotros. Claro, todo el NOA. Claro, todo el NOA. Y como la Universidad de Santiago del Estero, la UNCE, cuenta con tres facultades que tienen carreras de Ingeniería, entonces esas facultades son las que organizan. Facultad de Ciencias Forestales, de Agronomía y Agroindustria, y Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. ¿Cuáles serían las ideas de estas jornadas? Estar invitando a los estudiantes e investigadores. Bueno, esta es la jornada número 13 que se hace, y lo que ha tenido de bueno es que es muy amplio, digamos, porque si bien aquí tenemos tres ingenierías, o tres facultades que tienen ingenierías, que tenemos ingenierías dentro de cada facultad más duras y más blandas, como agronomía y agroindustrias, o forestales y ciencias forestales, o industrias forestales, ha permitido que al interrelacionar con las demás universidades, se abra más aún todavía eso. Entonces tenemos temáticas sobre agua, sobre iluminación, muchos trabajos sobre el tema de luminotecnia va a haber, que viene la gente de Tucumán, la parte de minería, por ejemplo, que aporta los de Catamarca, entonces turismo, por otro lado, entonces es bastante amplio, y esa es la posibilidad que nuestros mismos participantes, sean egresados, docentes o estudiantes, van a intercambiar, digamos, conocimiento con otras universidades. Y de alguna manera, creo, me van a corregir, si me equivoco, es una buena oportunidad para saber cuáles son los estudios que se están desarrollando en todo el NOA, y cuáles están siendo las problemáticas a resolver a nivel regional y nacional. Exacto, sí, sí, tal cual. Sí, es un foro académico y científico destinado a, como decía Miguel, a estudiantes, a docentes, a investigadores. Nosotros en la convocatoria, que ha cerrado estos días, tenemos 236 trabajos presentados, resúmenes de trabajos, luego 35 minicursos, eso implica que docentes que tengan temas que no son dados en las clases, digamos, en los programas habituales de las asignaturas, puedan ofrecer en dos horas un minicurso destinado a 10 o 15 personas. Entonces, hay temas sobre cómo buscar información en internet, temas en general novedosos para los chicos que no están en las currículas, en las ingenierías, ¿no? Claro. Entonces, hay 35 ofertas de esas, más los 236 temas de resúmenes. Propuestas de trabajo. Y son dos días que van a ser bastante cargados en tareas, digamos, ¿no? Y conocimiento. Bueno, todavía nos queda un mes y medio para seguir difundiendo. Y invitando, van a volver seguramente. Para ir cerrando, me gustaría, a modo, digamos, de una opinión profesional de ustedes, ¿cuál podrían decir que están siendo los desafíos de las ingenierías en la actualidad a nivel nacional? ¿Cuáles están siendo las problemáticas a atender, digamos? Bueno, en las jornadas, además de los minicursos y de los trabajos de las exposiciones orales y las presentaciones de póster, también están previstas dos conferencias. Una de las conferencias está destinada a las competencias en la formación de los ingenieros. Y otra viene una... La otra que viene, viene sobre todo a escalar un poco, digamos, si se quiere, lo que es la tecnología. ¿Cómo avanza la tecnología y la ciencia en general? Y cómo las ingenierías pueden ir enganchándose en eso. La idea es, como por ejemplo, uno podría antes dictar clase con papel y lápiz o pizarrón y de pronto viene internet y las plataformas. Entonces, la educación es como que se ha ido adaptando a eso. Entonces, aquí la idea, nuestro desafío es, con esta nueva temática de ciencia que vamos a trabajar, ver cómo escalarnos con los avances de la ciencia. Bien, cómo se acomoda la ingeniería, el estudio de las ingenierías en los avances tecnológicos. Y la enseñanza con los avances tecnológicos. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, quedan todos invitados, estudiantes, docentes, profesionales interesados en estas jornadas de ciencia y tecnología. Muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a seguir difundiendo e invitando a toda la gente a participar de estos acontecimientos. Gracias. Seguimos con mucho más Portal después de este corte.